Perdida estoy Aunque ya sabíamos los dos Que era un riesgo enamorarse Herida voy Toda esta guerra terminó Desarmado el corazón quedó Contigo había encontrado tanta paz Tanta calma Eras tú en quien podía yo confiar Quédate junto a mí Y yo no quiero olvidarte Si tú no estás yo no puedo Desde tu ausencia perdí la dirección Me desarmaste sin tu amor Y yo no quiero dejarte Si tú no estás yo me pierdo Mi corazón se resiste a imaginar Que un día tenga que yo estar Condenado a olvidarte Déjame cantarte otra canción Déjame escuchar tu voz Eres tú siempre la inspiración Tengo tanto amor por si tú quieres regresar Tantos besos que no existen Si tú no estás Quédate junto a mí Y yo no quiero olvidarte Si tú no estás yo no puedo Desde tu ausencia perdí la dirección Me desarmaste sin tu amor Me desarmaste sin tu amor Y yo no quiero dejarte Si tú no estás yo me pierdo Mi corazón se resiste a imaginar Que un día tenga que yo estar Condenado a olvidarte Y yo no quiero olvidarte Si tú no estás yo no puedo Desde tu ausencia perdí la dirección Desde tu ausencia perdí la dirección Me desarmaste sin tu amor Y yo no quiero dejarte Si tú no estás yo me pierdo Mi corazón se resiste a imaginar Que un día tenga que yo estar Condenado a olvidarte Desde tu ausencia perdí la dirección 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 Desde tu ausencia perdí la dirección